saludos a todos bienvenidos rápidamente quería compartir con ustedes un pequeño tutorial de cómo interactuar con los datos espaciales de la siguiente publicación performance evaluation of bias correction methods for climate change monthly precipitation projections over costa rica este es el paper que nosotros preparamos sobre proyecciones de cambio climático en términos de precipitación para el territorio costarricense a nivel mensual ustedes pueden accesar este paper es de dominio público aquí está la dirección web los datos generados de esta publicación es lo que me interesa compartir con ustedes en este pequeño vídeo pueden bajarlos directamente de la página de water del journal water que es donde está publicado pueden venir acá a supplementary materials anda en el orden de los 100 megas pero mi recomendación es que por favor los bajen de mi página de github está que les estoy mostrando en este momento y que de paso lo incluyo en la descripción de el vídeo de este vídeo tutorial que va a estar pues también en mi canal de youtube y básicamente cuando ustedes entran a este repositorio en github van a tener todos estos puntos zip tendrían que bajarlos y descomprimir los empezando por el 001 lógicamente aquí también está el enlace hacia el paper que les acabo de mostrar y bueno algunas figuras principales el abstract etcétera pero de paso lo que quiero es que veamos primero la estructura de los archivos cuando los bajamos y de ahí vamos a pasar directamente a quantum gis que es donde está el proyecto en el cual ustedes van a interactuar cuando ustedes bajan esos archivos como les digo tendrían que descomprimir los empezando por el 001 y mi recomendación perdón es que lo hagan con el 7 zip una vez que ustedes entran acá van a tener en el orden de aquí lo tenemos 3992 archivos en realidad son muchos archivos la mayoría de ellos son raster ya sea en punto tiff o en punto netcdf acá lo importante para que a ustedes les cargue el proyecto en quantum es que ejecuten precisamente el archivo del proyecto este que les marco en este momento corresponde a quantum gis versión 3.1 y este que está acá y este otro que están acá son de versiones anteriores de cuanto la 2.1 y la 2.8 si mal no recuerdo pero a la fecha de realización de este vídeo que es 28 de mayo del 2020 mi recomendación entonces es que ejecuten este que es la versión 3.1 de quantum que es la que yo estoy utilizando actualmente es la versión de largo soporte muy bien en realidad interactuar con estos datos es sumamente sencillo lo que hay que entender básicamente es la nomenclatura que yo definí para para ello cuando ustedes lo abren este es esencialmente el proyecto que van a ver son una serie de listas de grupos las cuales vamos a describir paso a paso cada una de ellas y van a tener de primera entrada un grupo que es el de capas vectoriales aquí dice costa rica vector layers y básicamente lo que tienen es una capa vectorial sencilla de costa rica donde están las zonas climáticas empezando por el caribe zona norte pacífico norte valle central pacífico central y pacífico sur como ustedes lo verán en él en el paper la idea pues evidentemente es que lean primero el paper con detalle antes de interactuar con estos datos la resolución final de el pixel digamos espacial en este caso es de 25 por 25 kilómetros el sistema coordenado de todo este proyecto es CRTM 05 al tratarse en el orden de 4000 archivos que no son muy grandes digamos desde el punto de vista individual pero si son muchísimos archivos mi recomendación es que tengan una computadora que sea capaz de lidiar con esas exigencias principalmente en lo que es cpu procesador debería ser por lo menos un i5 un i7 intel este un gpu o sea una tarjeta gráfica preferiblemente nvidia este de al menos dos gigas y memoria ram deberían de tener libre por lo menos unos 16 máximo si están trabajando en windows bueno muy bien entonces empecemos por cada una de estos grupos de estas listas la nomenclatura es muy muy sencilla vean por ejemplo esta dice 360 de la de significa la dimensionalidad de los archivos que están incluidos en esa lista en particular les comentaba inicialmente que pueden ser archivos punto yo tif o netcdf y cualquiera de esos archivos puede tener varios niveles de profundidad de profundidad puede ser una sola capa en ese caso sería uno de o puede tener como en este caso 360 capas o sea que cada uno de esos archivos geotif o netcdf va a tener 360 niveles entonces en ese sentido dice esta lista 360 de time series time series quiere decir que es una serie continua una serie temporal continua observe lógicamente observado imn 1961 1990 quiere decir que es una serie temporal observada la del imn instituto meteorológico nacional desde 1961 hasta 1990 consecuentemente como estamos hablando de milímetros por mes entonces tiene que haber 360 capas bueno muy bien ustedes verán acá que cuando abrimos este subgrupo que es monthly sea mensual lo que tenemos es este archivo que es el que les estoy desplazando en este momento dice desde enero del 61 hasta diciembre de el 90 25 por 25 kilómetros entonces evidentemente ustedes pueden entrar acá a las propiedades ir directamente a los metadatos a la información y ubicar este archivo pues cómo es que se llama cuál es la proyección verán ustedes que todo todo el proyecto está en CRTM 05 bueno muy bien acá lo que interesa es que esto es un archivo raster es un punto tiff en este caso y lo cierto del caso es que en la vasta mayoría de los casos algunos de ustedes quisieran interactuar únicamente con un píxel entonces vamos a tomar de ejemplo este píxel que está acá que corresponde más o menos a el parque nacional de cabo blanco la reserva de cabo blanco y acá podríamos irnos a el ícono de identificación voy a hacer esto un poco más pequeño y esto un poco más pequeño y voy a tratar de centrar esto muy bien entonces vamos a ir al ícono de identificación y nos posicionamos acá sobre el píxel cabo blanco le damos clic y bueno vean ustedes acá tenemos todos los valores ahora qué valores son estos repetimos son milímetros por mes observados de la serie temporal o sea la climatología temporal del imn desde el 61 hasta el 90 entonces vean ustedes acá esto tendría que ser enero de 1961 quiere decir que sobre ese píxel este que está acá que tiene 25 por 25 kilómetros llovieron 2,61 milímetros en ese mes el mes vamos a ver aquí sería octubre muy bien octubre para este píxel 1961 llovieron 374 milímetros quiero hacer un hincapié acá permítanme devolverme al browser esa capa que ustedes están viendo en este momento de 25 por 25 kilómetros también fue generada como parte de este proyecto y de hecho está a 1 por 1 kilómetro aquí les estoy mostrando este otro repositorio github que se llama Research Precipitation Climatology esto obedece a otro paper que lo vamos a discutir en otro video pero simplemente para mostrárselos en este momento es la climatología lo que sucede es que originalmente está a kilómetro por kilómetro ustedes pueden bajarla aquí también tiene su propio proyecto en quantum y va a estar a kilómetro por kilómetro todo esto es milímetros por mes pero pueden ver que evidentemente la resolución gráfica espacial es mucho mayor ahora la pregunta es por qué en este caso esa climatología está 25 por 25 kilómetros bueno porque eso había que remuestrearlo para poder hacer el bias correction que es básicamente de lo que trata este paper ustedes verán acá volviendo digamos al pixel de Cabo Blanco que estarían todos los meses este sería entonces diciembre de 1990 96.37 milímetros por mes en diciembre de 1990 específicamente para ese pixel 25 por 25 kilómetros si ustedes quisieran interactuar con esto es muy sencillo le dan acá clic derecho le dan copy feature attributes y ya esto queda grabado en la memoria RAM y pueden pegarlo en Excel o pueden pegarlo en el editor de texto como ustedes quieran entonces de momento básicamente es eso bueno muy bien vamos a apagar esta capa esta también y vamos a ir a el siguiente grupo este grupo dice lo siguiente vamos a muy bien dice lo siguiente uno de media observado del 61 al 90 milímetros por mes entonces desde que se ve el título del grupo todos los mapas que van a estar aquí ya sea geotiff o netcdf son únicamente 1d o sea que tienen una capa única de profundidad entonces en este caso vean por ejemplo esta esto correspondería al min o sea a la precipitación media durante el periodo observado de 30 años que va del 61 al 90 este y en ese caso únicamente habría un valor déjenme mostrarles acá vamos nuevamente a la identificación tomemos otra vez cabo blanco le damos clic y vean que únicamente tiene un valor porque es 1d este igualmente ustedes pueden venir acá a properties y pueden ubicar este o cualquier otro archivo vean que en este caso nuevamente es un geotiff muy bien vamos a hacer clic nuevamente acá eso es lo que yo vio en promedio durante esos 30 años para enero 17,93 milímetros por mes en ese sentido también van a tener acá la desviación estándar entonces vean que vamos a tener una desviación estándar que es incluso hasta más alta es una cuestión meramente matemática que la precipitación como tal obviamente eso va a variar dependiendo de cada uno de los meses ok vamos a prescindir de esta vamos a prescindir de esta muy bien continuamos con esta otra capa con este otro grupo dice lo siguiente 1d pues ya sabemos de que es unidimensional sabemos de que es la media porque es el min y aquí lo que tenemos es la media del ensamble futuro cuando ya se ha aplicado el bias correction o las técnicas de bias correction eso en términos generales desde el punto de vista espacial esto va a estar expresado como porcentaje percent change ya sea positivo o negativo con respecto de la línea base 1961-1990 ok perfecto cuál es la línea base es esta que es nuestra climatología de precipitación ya sea que ustedes la quieran ver como 360d o quieran verla como 1d que son los promedios o las desviaciones estándar este grupo está subdividido en mensual y está subdividido también en season vamos primero con el mensual evidentemente pues hay muchísimas capas va a corresponder a cada uno de los periodos futuros que nosotros hemos analizado entonces vean por ejemplo acá tenemos esto es percent change va a ser positivo o negativo este sería para el RCP 4.5 2011-2040 para el mes de enero entonces podemos tomar este de ejemplo no hay ningún problema entonces aquí está la simbología de cada una de estas capas ustedes pueden alterarla como ustedes quieran en realidad es una simbología y distribución de color bastante estándar entonces vamos a irnos acá nuevamente a este pixel de acá y nos dice entonces que en el caso de Cabo Blanco para el periodo 2011-2040 específicamente para el mes de enero utilizando el RCP 4.5 tendríamos una disminución de la precipitación que andaría en el orden de el menos 26% el menos 26% de que de la precipitación mensual diaria nuevamente a 25 por 25 kilómetros de ahí podríamos tomar otro ejemplo acá vean por ejemplo este sería 2071-2100 RCP 8.5 vamos a ver cuánto sería el impacto aquí aquí tendríamos una reducción de en el orden de menos 38% con respecto de la precipitación media que había en ese pixel de Cabo Blanco entre el 61 y el 90 algún otro ejemplo por acá este es por ejemplo esto es parte de la cuenca del Tempisque esto es parte de la cuenca del Tempisque pueden ver ustedes que anda entre el menos 16 y el menos 18% con respecto de enero utilizando el RCP 8.5 muy bien eso es mensual vamos a cerrarlo el Seasonal pues aquí se ve en precisamente en estaciones ¿verdad? este sería September October November 2011 2040 esto es un agregado para estos tres meses que correspondería September October November que es el otoño digamos austral entonces podríamos venir nuevamente a este pixel de Cabo Blanco y vean que en promedio lo que tendríamos es una reducción del menos 1.41% para el RCP 2.6 periodo 2011 2040 para el pixel de Cabo Blanco muy bien vamos a cerrar esto ya continuamos con este grupo este también es un grupo 1D vamos a ver cuál es es exactamente el mismo anterior pero ahora está en términos absolutos está en milímetros por mes es exactamente lo mismo es 1D la media es el bias corregido pero en este caso está como cambio absoluto o sea está en milímetros por mes entonces va a ser congruente con las dimensiones de la media observada para el 61.90 podemos en este caso únicamente lo hice por mes entonces aquí podríamos bueno este que está acá viene el promedio el min y está la desviación estándar entonces podemos desplazar este tendríamos entonces acá esto sería RCP 8.5 2071 2100 septiembre muy bien y nos paramos acá nuevamente nos posicionamos nuevamente en cabo blanco y en ese caso vean que lo que tenemos son 392.4 milímetros por mes entonces esto está en términos absolutos tendrían ustedes que compararlo con respecto de la climatología ya sea la serie temporal o la promedio este 61.90 a muchísima gente le interesa tenerlo en términos absolutos o en términos porcentuales eso va a depender de la aplicación de cada uno de ellos muy bien después acá tenemos esta otra serie que es 30D quiere decir que cada una de esas capas va a tener al mismo tiempo 30 niveles y estos son las series temporales ya con el bias correction va del 61 a el 90 y está para los tres métodos empirical quantile mapping power transformation of precipitation y el método delta entonces en este caso aquí vamos a tener el promedio de el ensamble de todos los miembros del ensamble incluyendo los GCMs los general circulation models y los RCMs que son los regional climate models esto es la media entonces permítanme hacer un display de esto aquí tendríamos la media el valor medio 71 2100 esto es para el power transformation y obviamente es el bias corregido y si nosotros le hacemos acá un display esto vean que está en términos absolutos esto está en milímetros por mes entonces como es una capa 30D si le damos clic aquí a cabo blanco entonces vean que tendríamos desde el 71 2071 2100 tendríamos los 30 niveles o sea esto sería 2071 y esto sería 2100 y todo está en milímetros por mes podemos tomar cualquier otro acá vamos a ver todos estos son power transformation vamos a ver aquí está el min podemos tomar otro por acá esto es empirical quantile mapping tomemos otro ejemplo empirical quantile mapping 2071 2100 RCP 2.6 para el mes de agosto tiene que haber entonces 30 agosto acá los tenemos pueden verlos ustedes con detalle muy bien les repito es simplemente darle properties y ustedes pueden ubicar entonces dónde es que está este archivo si quisieran interactuar únicamente con ese archivo ok aquí tenemos los means aquí tenemos el standard deviation es exactamente la misma las mismas unidades pero esto está en términos de desviación estándar aquí tendríamos standard deviation 2071 2100 power transformation RCP 8.5 nos ubicamos acá en cabo blanco y esto está también en términos absolutos muy bien vamos a cerrar acá y después aquí también tenemos la media del ensamble si ustedes lo quieren trabajar en términos hay gente que prefiere trabajar la mediana perdón en vez de la media entonces el min es la media y el medium es la mediana yo particularmente prefiero la media pero hay gente que prefiere la mediana entonces también se le suministra esto sería el medium 2070 y 2100 PTR RCP 8.5 septiembre tiene que haber 30 valores acá los tienen muy bien siempre para para el ejemplo este de de cabo blanco vamos a cerrar acá cerremos este grupo también vamos a ver aquí tenemos aquí tenemos las series temporales corregidas vallas corregidas también en milímetros por mes también en empirical quantile mapping power transformation of precipitation and delta pero aquí está para cada uno de los miembros porque el que acabamos de ver anteriormente era la media de todos los miembros acá ustedes pueden utilizar ya sea el de prezi el cam es el earth el habgen el miroc o el mpi son básicamente el mismo orden podemos ver aquí rápidamente algunos de prezi entonces vean que aquí seleccionamos este sería prezi 2071 2100 PTR bias corrected RCP 4.5 para el mes de septiembre nos ubicamos aquí en cabo blanco nuevamente clic y estos serían los valores para ese modelo ese periodo ese RCP para ese pixel a 25 por 25 kilómetros muy bien como les decía aquí están el resto de los modelos y después finalmente acá lo que tenemos son las series crudas o sea y esto sería en términos de 360 de en milímetros por mes por ejemplo este que está acá sería la serie cruda toda la serie temporal démosle un segundo que se cargue muy bien ya si es un poco más grande démosle propiedades acá y van a ver ustedes que bueno este es TIF pero la mayoría en realidad son NetCDF en este caso esta sería la serie temporal cruda o sea que no se le aplicó bias correction está en CRTM05 corresponde al MPI y este sería el periodo 2041 2070 nos posicionamos acá nuevamente en cabo blanco y tendría que haber 360 niveles aquí los pueden ver yo preferí incluir las series crudas porque nuevamente hay gente que no cree y esa es una posición que se respeta que no tiene creencias fuertes sobre las técnicas de bias correction y prefieren utilizar las series crudas yo personalmente no me atrevo bajo ninguna circunstancia a hacer eso pero aquí las tienen están disponibles pueden ustedes utilizarlas con confianza creo que de mi parte eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy muchas gracias por su atención no me atrevo la información no me atrevo la información no me atrevo